Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañándose. Bueno, en la Argentina ocurren algunas cosas que son un poco asombrosas. A veces uno se pregunta si estamos ante un proceso, digamos, de carácter nacional, popular, progresista y serio, o ante situaciones medio chantas, ¿no es cierto? Por ejemplo, les cuento algo. Esta mañana, en el consultorio de mi dentista, conocí a un industrial argentino. Lo conocí a la solida, en el acero de espera. Un señor que tiene una especie de una pyme, digamos, que fabrica un cierto tipo de equipos que se dedica exclusivamente a exportar, ¿no es cierto? Resulta que el señor industrial me contó que tenía, obviamente insultaba en japonesa al señor Moreno, algunos insumos, algunos equipos de la compañía Siemens que tenía que introducir en sus máquinas para exportarlas. Como no puede importar algunos implementos para sus equipos, tiene que exportar sus máquinas sin terminar a países de América Latina y conseguir que desde afuera le importen a esos países los repuestos y terminar de armar sus máquinas en el exterior. Y envía empleados argentinos y gasta plata, lo tiene que mandar afuera, los clientes lo insultan. Mientras el señor me contaba esto y me pedía, por el amor de Dios, Longobardi, no me nombre, porque vio que en la Argentina lo primero que te dicen es, mire, por favor, yo lo cuento, pero no me nombre, yo me acordé de Mario Pergolini. Mientras el señor Pergolini me contaba su historia, ¿no es cierto? Pergolini, a quien conozco mucho y le tengo mucha simpatía y afecto personal, tenía en la aduana trabados unos equipos para su nueva radio, que se lo les tiro, entonces resolvió insultarlo a Moreno, pero no en privado, como hace todo el mundo, sino en público. Lo hizo en un diario, el viernes pasado, perdón por la expresión, lo llamó conchudo, ¿no es cierto? Eso lo dijo Pergolini al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El resultado fue que Mario tuvo éxito y finalmente consiguió que Moreno le liberara su mercadería después del insulto proferido en el diario Página 12. Claro, yo pensé que la política de restricción de importaciones era más o menos seria y que Pergolini puteaba, digamos, perdón por la expresión, por convicción personal, ni cerca, digamos. La política evidentemente no es muy seria y se la perfora, digamos, con un insulto de esa naturaleza y Pergolini después pidió disculpas y otra cosa maliposa. Entonces yo le decía, por ejemplo, el derecho señor de esta mañana, si me diga como Pergolini, si vas a un diario y llámelo conchudo a Moreno, por ahí les deja importar los elementos de Siemens para armar máquinas argentinas que se exportan a América Latina. Anoche, por ejemplo, un despachante de aduana me contó por teléfono, bajo el argumento de, por favor le pido a Longo Bardi, no me nombre, me contó que las bicicletas que los atletas argentinos iban a usar para entrenar, para los Juegos Olímpicos, ahí quedaron en la aduana, nunca se pudieron sacar, como ciertos elementos para los equipos de remo, equipos de medición y otras cuestiones. El tipo me decía, mire, por favor le pido, no se le ocurra nombrarme, porque si me nombra tenemos un poro lemón. Yo le dije, mire, hagamos como Pergolini, ¿no es cierto? Vaya al diario e insultelo. Por ahí de esa manera conseguíamos que las bicicletas italianas para los atletas argentinos podían salir de la aduana, que nunca salieron. Pero tenemos el spot, ¿no es cierto? El spot que dice, entrenamos en suelo argentino, en las Malvinas obviamente, para competir en suelo británico, que el gobierno le compró a Yang and Radical, que es una agencia de policía importantísima en el mundo, que opera acá en la Argentina, por supuesto, muy importante, que es propiedad de Sir Martin Sorel, un financista británico, ¿no es cierto? Una cosa, yo digo, ¿esto es serio o esto es una gran chantada? ¿No es cierto? A mí personalmente me resulta de horrible gusto mezclar la política con los deportes y mucho menos con los Juegos Olímpicos, mucho menos. Pero lo curioso del caso es que mientras exaltamos la cuestión con las Malvinas y el deportista que entrena y que corre por las calles de Malvinas, los tipos de la bicicleta no pueden entrenar, porque Moreno o alguien le trancó las bicicletas en la aduana, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el problema de YPF y la energía, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo sabe lo que pasó. La verdad es que todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí es que el gobierno reguló a tal punto la actividad y los precios que fulminó a la industria argentina en materia energética, a las compañías eléctricas y a las compañías de petróleo, porque lo que pasa YPF le pasa también a todas las demás. El viceministro Axel Kicillof nos hizo un relato extraordinario en el Senado de la Nación. Esa fue su única presentación al pueblo argentino de sus ideas, ¿no es cierto? Contando en el Congreso lo relevante que era para la Argentina mantener los precios argentinos, ¿no es cierto? De ningún modo la Argentina iba a optar por aceptar precios internacionales en materia energética. Muy bien. Nos quedamos sin gas. Esta es la realidad argentina. Tenemos unos precios argentinos, fenómenos controlados, regulados, con costos argentinos, pero no tenemos gas. Entonces importamos gas. ¿A quién importamos el gas? ¿De dónde lo sacamos? Y se lo compramos a precios internacionales a Repsol, que lo trae de Bolivia, y a British Petroleum, que lo trae en barco, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, señores, ¿de qué me están hablando? ¿Me están tomando el pelo? Es decir, porque la verdad que es loco esta historia, ¿eh? Es decir, es como que tenemos un discurso fantástico en materia nacional, popular, revolucionaria, progresista, de cambio de la historia, pero el aviso de las marinas lo hacen los ingleses, el petróleo y el gas llega de Repsol y de British Petroleum, y los intereses argentinos no pueden importar repuestos para fabricar máquinas, ¿no es cierto? Muy bien. Algo similar ocurre con el caso de, o como usted lo dice, el caso de Vudú, el caso de Chicón, o como tú quieras. Se ve que Vudú se volvió un tipo importante porque ciertamente se limpió de un saque al procurador de la nación, el jefe de los fiscales, a un juez federal, y hoy prácticamente al fiscal del caso, a Carlos Ríbor, el tipo más serio de la investigación. Y lo cierto está en que la empresa que a partir de las próximas horas va a fabricar la moneda de la República Argentina, está en manos de un monotributista, que se llama Van den Bruele, con domicilio de la compañía, en un paraíso fiscal, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿cuáles son las señales realmente, no es cierto? La verdad que es todo muy extraño. Fíjense, por ejemplo, el caso del fútbol. Va a estar acá en un rato, además de Mauricio Macri y Alfonso Peralay, el presidente independiente, el señor Javier Cantero. Muy bien. Javier Cantero se le ocurrió combatir los barras en Independiente. Él heredó, él lo va a contar probablemente esta noche aquí, un club en un estado calamitoso en materia financiera, con 300 y pico millones de deuda, 600 chicas rechazadas, una cosa completamente, toda la plata de la televisión que la paga el Estado, pagada por un estado consumida por el presidente anterior, para saber en qué, lo cierto está en que el club está fundido, y los barras le entran en la oficina, lo apretan, llaman a la policía, y la policía saluda, y los tipos se van. Y no hay ningún preso, ¿no es cierto?, en ningún caso. Pero el señor Cantero es recibido hoy por el jefe de gabinete, ¿no es cierto?, eso sí, porque están los diarios, porque se habla del tema, lo que sea. Pero los barras bravas están en libertad. Mientras tanto, la AFA se le ocurrió como procedimiento para combatir la violencia, empadronar a los hinchas, ¿no es cierto? Entonces, todo hincha que va a la cancha, usted con su familia, con sus hijos, va a tener que hacer un trámite de empadronarse con un carnet que le van a dar para entrar a la cancha. Ahora, los violentos están identificados. Por ejemplo, los violentos de Independiente, el señor este, el Bebote, ¿cómo se llama? De Apecidio, me olvidé de Apecidio, Alonso, el Bebote no sé cuánto. ¿Bebote cuánto? Álvarez, Jorge Bebote Álvarez. Era parte de hinchadas unidades argentinas que viajaron al Mundial bancados por el gobierno, ¿no es cierto? Ahora sí, el jefe de gabinete lo recibe a Cantero porque Cantero le explica su problema, ¿no es cierto? Entonces, es medio loco entender todo esto, ¿no? Y la AFA que quiere empadronar a los simpatizantes del fútbol cuando en los diarios argentinos, por ejemplo, compran el OLE, por ejemplo, y ahí están las fotos, los nombres, los teléfonos, los domicilios, el documento, esto lo va a dar a la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, es muy loco. Entonces, me da la impresión de que la Argentina está embanderada en no sé qué clase de proyecto, pero da como la sensación en el fondo, 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 de que esto que estamos viendo es un poco chanta, ¿no es cierto?